La derecha también lo suele hacer por la izquierda, ¿no? Cuayé, que es un buen jugador, tiene velocidad, encarador, así que lo vamos a ver de nuevo en la máquina, a ver con qué ritmo llega Cuayé después de estar ausente por la suspensión, ¿no? Que se le dio hace algunos meses, así que Cuayé está habilitado y estará en el torneo de apertura de nuevo con la máquina. Bueno, ¿pidió la máquina alguna consideración por el jugador? Porque se hablaba que él estaría habilitado hasta el 2024. 24, sí, pidió consideración. Y bueno, qué bien, ¿verdad? Por el jugador y también por la institución, porque es un futbolista que tuvo que estar ahí, a la espera. Al parecer, Wilson Guayé dice que no se descuidaba de su vida personal, que se venía a su lugar de origen, jugaba y entrenaba, que así se la llevaba, porque no es fácil, dice, que te estanquen de tu carrera futbolística. Bueno, aparte que el castigo de este jugador no fue por sustancias consumidas por él. Correcto, sino que fue por un medicamento que se aplicó. Medicamento, sí. Entonces eso le da la opción a que le puedan rescindir el castigo. Ahora, yo no me explico, porque si es una sustancia que se aplica, alguna crema, ¿dónde está entonces el proceso para darse cuenta qué cosas puedes usar y qué cosas pueden ser sancionables para no usar? Ahí es el papel que juegan los médicos de cada equipo de selección. Ellos tienen el listado de los medicamentos que no pueden usar los jugadores. Correcto. Tanto bebible como también aplicado como crema. Y ya son varios los futbolistas que han dado positivo. ¿Te recuerdas el caso de Sergio Mendoza? Sí, sí. En varios países también han dado positivo de esa forma.